El cerro es un barrio de inmigrantes, es un barrio de gente trasplantada, tuvo que a la fuerza inventarse una identidad y tratar de construirla y defenderla y había que construir como todo el país. Yo creo que el cerro es una linda metáfora en esto que te digo de la identidad, de tratar de construir a la fuerza una pertenencia. Tenés como un sueño imposible, digamos, viajar en el DeLorean de la película Volver al Futuro y a 1930. ¿Por qué? Bueno, lo del DeLorean no sé, porque es una película que me marcó una saga en realidad, en un momento donde creo que te marcan muchas cosas. La posibilidad de viajar en el tiempo es lo que más me enganchó de la película y en general de la literatura. La década del 30 creo que porque vi tantas películas de estas domésticas, familiares, amateurs de esa época que se filmó mucho. Claramente es una época de muchos recursos materiales en Uruguay, una época de apogeo. De vaca gorda. De vaca gorda, exactamente. Y nada, me encanta esa década. ¿Por qué hay que ser...? A ver, estudiaste, trabajaste mucho sobre esas películas porque sos investigadora en cine. Sí. ¿Qué es investigar cine? En el cine no es solo hacer películas. Claro, es estudiar el cine hecho, en realidad. Pero no estudiás el cine hecho tampoco. Bueno, no el cine como lo entendemos tradicionalmente, ¿no? No estudiás la época dura de Hollywood ni la época dura del cine argentino con las hermanitas Legrand. Exacto. Ninguna de esas producciones. En realidad estudio el cine no profesional. El cine que hicimos todos, así, con una cámara, antes de que llegara el video, antes de que llegara el celular, por supuesto. Pero esto que ahora hacemos habitualmente y casi de manera natural, se hacía para guardar recuerdos, para filmar el entorno. Había una cámara en la vuelta. Tampoco era tan popular, pero a mediados de los... ya desde los 30 en adelante, por lo menos en Uruguay, no era tampoco excepcional. Una cámara había en la vuelta. Y estudios a películas. ¿Qué es lo que se encuentra ahí? ¿Qué es lo que se puede estudiar? Y bueno, en realidad se puede estudiar muchísimas cosas. Podés estudiar desde la historia para ver, tomar ese cine como un documento, un documento más. La historia en realidad se ha construido, los investigadores la han contado a partir de documentos, documentos históricos, justamente. Después los más tradicionales son en papel, las cartas, los libros, la prensa. Sería como investigar diarios viejos. Y bueno, de alguna manera, algunas de estas películas funcionan como diarios filmados. Aquella persona que agarraba la cámara y empezaba a contar no solo lo tradicional, que pueden ser los ritos de la vida, los ritos festivos de la vida, los cumpleaños, las bodas. Un pasamiento, un bautismo. Exacto. También los viajes, que es otro gran grupo de películas, las vacaciones y los viajes. Pero había quien iba un poquito más allá y se narraba a sí mismo, es una manera de decirlo, pero se filmaba a sí mismo o su entorno inmediato. Y cuando digo entorno inmediato, hablo de espacio público, hablo de situaciones, momentos particulares de la historia de la persona y de la comunidad. Edificios emblemáticos, manifestaciones. Bueno, era tener una cámara y la posibilidad, o un poquito de intuición quizás, para decir, esto vale la pena que se recuerde. Esto vale la pena ser filmado para que se recuerde. Y ahí salió el estaje. Y en eso hay de todo, ¿no? Como te digo, horas de niños comiendo la papilla, pero en 1930, 40, 50. Pero ahí ves, por ejemplo, cómo se vestían y qué papilla comían. Absolutamente. Y va cambiando en el tiempo. Absolutamente. Entonces la historia es una de las disciplinas que se acerca fuertemente a estos documentos, pero también, lógicamente, la antropología, también la sociología, la educación, la arquitectura. Porque, bueno, la ciudad es una protagonista fundamental por razones técnicas y por razones de sensibilidad. También se firmaba mucho más y más fácil, técnicamente, el espacio público que el espacio íntimo. Que, a principios del siglo XX, no tenía mucha trascendencia, digamos, como objeto de recuerdo. ¿Te encontraste con algún mito que se te cayera? Porque, digo, Uruguay es un país de muchos mitos también y la tradición oral empieza a decir tal y cual cosa. O sea, no sé, por ejemplo, cuando se construye el salvo y se construía al mismo tiempo un edificio igual en Argentina, el Palacio Barolo, lo que se decía era que iban a tener una luz arriba, que iba a tener la potencia de ver el haz de luz del otro lado del río. ¿No? Además, por la propia curvatura de la tierra era imposible. Pero era ver otros mitos de repente. Hubo algo que dijiste, ah, pero a mí me habían dicho siempre, no sé, eso, que era el país de las vacas gordas, pero yo veo que la gente no veía un pedazo de carne arriba de la parrilla nunca. ¿Algo que se te cayó? Bueno, no, en realidad es difícil porque estas películas, si hay algo que tienen en su característica, todo el cine pasa lo mismo, ¿no? Pero es que el espectador las completa, digamos. Son mucho más abiertas que obviamente una película que tiene una estructura narrativa cerrada. Sí, sí, con un guión. Con un guión o incluso con una, a veces no tienen un guión, pero tienen una voluntad cerrada desde el punto de vista comunicacional. El director o quien está atrás de la cámara sabe lo que va a decir y al espectador le deja poca acción. Estas películas tan espontáneas, tan basales, tan así, espontáneas creo que es la mejor manera de definirlas, son muy abiertas. Entonces vos, cuando las mirás, completás un poco el sentido de esas películas. Si las mirás 70 años después, con el mito como filtro, es muy difícil que pasen esas cosas, digamos. No se le puede pedir a este tipo de películas que vayan en ese sentido. Sí lo que puedo decir, y esto va de la mano de una cosa que me daba gracia y que de alguna manera me daba gracia de mí misma, era que siempre había sentido, por ejemplo, que al Templo Inglés lo habían dado vuelta, que el Templo Inglés se había dado vuelta y nunca me había puesto... Como que antes miraba hacia adentro de la ciudad. Claro, y luego, ahora como el Templo Inglés que conocemos, que mira al mar, nunca me había puesto a pensar cómo había sido esa acción de dar vuelta. Esa rotación. Esa rotación, exactamente, porque no tengo formación en arquitectura ni en ingeniería, pero además porque son ese tipo de cosas que uno las toma como datos y no las materializa. Y lo que tiene la imagen es esa contundencia de la materialización. Y entonces ver, por ejemplo, cómo se derrumban las columnas del Templo Inglés, cómo se derrumba absolutamente el Templo Inglés. Para notarlo, lo tiraron y lo levantaron. En la película de la construcción de la Rambla Sur, justamente, la que documenta la construcción de la Rambla Sur, es fascinante ver cómo esas columnas inmensas se caen y la gente que está alrededor, que fue a chusmear, que fue a ver el evento, señores muy bien vestidos de traje, salen corriendo despavoridos porque se les caen esas columnas inmensas. Había menos conciencia también de cómo protegerse y qué distancia había. Absolutamente, no, no, absolutamente. Eran unas lingas tiradas, era mucho marronazo, mucha fuerza de hombres dándole... Mucha fuerza bruta. Exactamente. Y cómo levantaron la Rambla también, ¿no? Esa película no solo documenta, documenta, no solo se filma en ese momento, sino también cómo se construye la Rambla. Cómo se le gana al río. Sí, absolutamente. Una pelea absolutamente desigual. Absolutamente. Cómo los buzos se ponen toda esa indumentaria y se tiran al agua para dirigir las obras subacuáticas. Y vos decís, no, ese tipo no se puede tirar al agua así. Y lo hacía. Sí, Julieta, y todo esto tiene que ver, o buena parte de esta pasión, porque está claro que lo haces y es una cosa a la que te dedicas, es un trabajo y todo lo demás, pero tenés la posibilidad de trabajar en algo que te apasiona. Tiene algo que ver con que cuando eras, no sé si chica o adolescente, ¿tus viejos te regalaron una cámara de 8 milímetros? Sí, en realidad lo que me regaló mi viejo fueron las películas. La cámara la ganó él y creo que en un concurso de televisión o algo así, o en un sorteo por la televisión, una cosa por el estilo. ¿Se ganó una filmadora? Se ganó una filmadora de 8 milímetros y debe haber filmado mucha cosa, pero a mí me regaló tres rollitos. ¿Donde te encontraste con tu infancia? Donde me encontré con un segundo de mi infancia, con una caminata con mi madre de la mano en el Rosedal del Prado, con mi prima en el fondo, en la Casa del Cerro, juntando limones adentro de una jaula vacía, por ejemplo, abrazándonos con tres años. Ahí descubriste el valor de la memoria. Y yo creo que las vi tantas veces, esas películas. Y miraba a mi madre con un detalle, y miraba esos pantalones a cuadros de pata de elefante, y esa chaqueta que todavía no le perdono, que no la guardó. Todo, y ese Rosedal, y cada detalle. O sea, realmente había algo ahí que no tenía que ver concretamente. Por suerte tengo a mis padres, y tengo a mi prima, y a las personas que aparecen en la película. No era con una memoria que no tenés, pero también te traía. Exactamente, era la manera de aproximarme a ese recuerdo. Yo creo que eso fue el motor, sin duda. La cámara la tengo, después mi padre me la regaló. Así. Y no la cargué con peli. ¿Y no la pensás usar? Ahora que decís, no la cargaste. A veces pienso, sí, sí, sí. No, he usado otra de Super 8, no de 8 milímetros, pero esa cuerda y demás, tendría que ver si se consigue película de 8, pero sí, 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 se la consigue. ¿Podría existir la adicción al celuloide? Ah, existe, claro. Eso es una. Bueno, sí, pero no soy fetichista, ¿eh? No, no soy fetichista. No, no, no. El objeto no importa tanto. Bueno, la imagen tiene esa cosa de material, y tiene esa cosa de etéreo, de inmaterial, que es lo que se termina comunicando, te termina conectando. Pasa la fotografía a papel también, vos tendrás fotografías. ¿No se dice que de niño? Incluso mucho más antiguas, porque la fotografía es un medio más antiguo que el cine, y no es solamente el soporte material, o sea, no es solamente el celuloide, en este caso, el acetato o el soporte que sea en el caso del film, no es solamente la peliculita, ¿no? Es también como esa imagen te toca, te toca de alguna manera por los ojos, pero también con el cuerpo, pero también con la memoria, también con lo afectivo. A ver, ¿qué nos hace el café en lo afectivo y en la memoria y todo? Y bueno, tiene olor, que es lo único que el cine todavía no... Hay algunas salas en Estados Unidos que se llaman 4D, que tienen hasta vaporizadores alrededor, ¿no? Sí, 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 pero será cine eso. No lo creo. Más parecido circo, ¿no? Es también, es verdad. Recién nombrabas cuando hablabas de esta película que dio tus padres a una imagen de estar con tu prima en el fondo y dijiste de la casa del cerro. Sí. Viviste hasta los 23 años en el cerro. Sí, 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 nací ahí y toda mi familia es de ahí. ¿Y por qué genera tanta pertenencia el cerro? Es una cosa que me da curiosidad. Pasa lo mismo con la teja, ¿no? Gente muy orgullosa de su lugar. Sí, capaz que pasa con todos los barrios, no sé. No escucho a otros que lo cacareen tanto. Puede ser, puede ser. Bueno, el cerro es un barrio de inmigrantes, es un barrio de gente trasplantada, tuvo que a la fuerza inventarse una identidad y tratar de, bueno, nada, eso, ¿no? De construirla y defenderla y había que construir esa, como todo el país. Yo creo que el cerro es una linda metáfora en esto que te digo de la identidad, ¿no? De tratar de construir a la fuerza una pertenencia. También, geográficamente, está aislado de alguna manera o estuvo aislado, por lo menos yo recuerdo, de la infancia. Además, hice toda mi escolaridad, la escuela y el liceo, siempre fue en el centro. Sí, 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 cruzaba el pantanoso, pero el acto de cruzar el pantanoso de los días. Exactamente, el acto de cruzar el pantanoso era como algo... Y la gente decía, no decía, vas a Montevideo, pero había una cosa de, si vas para allá, ya hace tal y cual mandado, ¿no? Me mandaban a hacer mandados al centro, al cordón donde quedaba mi escuela. Y, bueno, realmente, no sé, cruzar el pantanoso de vuelta al final del día representaba para mí también volver a mi lugar, ¿no? Siempre existió esta estructura un poco, para los que todavía están en el cerro conocen. Vos llegás a cruzar el pantanoso y llegás a lo que ahora es la terminal. Y ahí es como que se abre, ¿no? Es como el puerto del transporte, digamos. Y un poco pasaba eso. Vos llegabas, trabajabas ahí para conectar con algún otro transporte, o si entrabas por el auto, con el auto más o menos. Y era un poco así. Después de adolescente, de empezar a salir sola, yo qué sé, yo volvía de madrugada, por decirte algo, en algún ómnibus, ¿no? Después de un baile, y era cruzar el pantanoso y yo me sentía tranquila, ¿no? Es como llegaba a mi pueblo. Sí, es como una cosa así. Y eso es bastante intransferible, pero yo creo que entre varias personas de mi generación, que hablamos del cerro, es un poco eso. La generación de mis padres, o de mis abuelos, conoció el vaporcito. Eso era un acto de migración aún más elocuente, ¿no? Y en 10 minutos, en el vaporcito, pasaba la bahía. Claro, claro. Y que es bastante más rápido que ir en ómnibus ahora, ¿no? Por ejemplo. Estaba pensando que si la ciudad se hubiera construido o armado desde otro lugar, serían las zonas inmobiliarias más cotizadas. De hecho, tiene todas las características físicas, geográficas, para hacerlo, ¿no? Zonas altas, es decir, en cualquier otra decisión urbanística. Tiene vista para todo el lado. Y recién hablaba, te mencionaba, mirá, lo de la película de la Rambla, que bueno, que una de las cuestiones que se discuten con la creación de la Rambla es justamente este plan de urbanismo que la ciudad empieza a discutir finales de 30. Y también está costero y hacia el este, ¿no? Costero y hacia el este. O sea, es esa Rambla la que, de alguna manera, empuja la ciudad hacia el este. Nos ancló para ese lado. Porque antes, de repente, estaban los caminos que se llevaban para el lado de la Unión y entonces eso ya llevaba para una zona de, bueno, de afuera de Montevideo, si se quiere. Sí, sí, sí. Y demás, es cierto, es verdad, es una linda... También es que el cerro, bueno, yo nací en el 75 y el cerro en esa época también todavía mantenía esa categoría de suburbano o semirural o no sé cómo sería. Por eso estaban los frigoríficos. Por ahí, este... Recuerdo en la farmacia de mis padres ver caballos atados a palenca. O sea, no era, ¿no? El camino de las tropas. Ya no pasaban las tropas, pero... Y no estamos hablando de... Hace 40 años o menos todavía. Ahora estás viviendo en La Guada. Sí. En el medio hiciste un terrotero por varios barrios. Suena cacofónico. Y es la primera vez que pensás en trasladar la credencial. ¿Estás con ganas de afincarte? En estas elecciones lo pensé. Bueno, yo, el acto de eleccionario para mí es como... Bueno, es la fiesta cívica, es la fiesta de la democracia. Y me hemos... Venidas del Cerro, zona de resistencia a la dictadura. O sea que... Sí. Eso le da un valor especial. Absolutamente. Pero incluso mis abuelos... Recuerdo el día de la elección como un día donde mi abuelo se ponía el traje, mi abuela se ponía... Bueno, creo que eso es común también, por suerte, a varios que venimos de esta tradición democrática tan fuerte. Votar me emociona. Ir a votar me emociona. Ir a votar al Cerro todavía tiene algo que significa para mí mucho y también tiene contrariedades de todo tipo. Me acuerdo cada vez que voy y que hago colas y qué sé yo. Bueno, dependiendo de cada elección. Pero sí, esta vez lo pensé porque tuve la posibilidad de tener mi casa propia y entonces de formar una casa, una familia. Entonces pensé, dije, uy, ¿no será momento de que empiece a escribir mi historia? Sí, pero creo que no, ya me arrepentí. Y pasó poquito. Pero estoy yendo a votar al Cerro todavía. Recién hablabas de tu familia, de tu abuelo y demás. La mitad de tu familia es de origen armenio y la otra mitad es vasco-francés. Vasco-francés, así. Me intriga sobre todo, en realidad, bueno, me intriga si te importa el conflicto vasco desde algún lado y si es un tema que se habla en una familia. Pero también lo armenio, si es algo que en tu familia se hablara, ¿no? Creo yo que la mayoría de los armenios que vinieron en determinada época, lo que venían era escapando de un genocidio. Sí, sí, absolutamente. Mis bisabuelos, sí, así lo dicen. Y se habla una cosa así en familia. La otra vuelta lo hablaba con Karol, la que Leán le preguntaba. ¿En tu familia se hablaba? Bueno, mi familia tiene una circunstancia muy particular porque la familia de mi padre se fracturó en un momento cuando mi padre era chiquito, se separaron, se separa el matrimonio. Y bueno, en realidad es muy difícil, fue muy difícil. Yo tuve muy poca relación, no sé si muy poca, pero relaciones muy puntuales con la familia de mi padre. Y para mi padre quizás también rememorar esa historia sería difícil, como lo era para mis abuelos también. Entonces, en realidad de hablarse, se hablaba poco. Fue más bien una actitud de adulta, las ganas, las preguntas que me empecé a hacer sobre estos orígenes, que bueno, pude responder algunas y otras no. Pero en realidad no, la verdad que siento que no se hablaba mucho. Y eso puede estar también, no se hablaba y no había mucho documento, volviendo al principio de la charla. No había muchas fotos, no hay muchas fotos, obviamente, película ninguna. Entonces, creo que con esa falta de soporte material de la memoria, como de ayuda a memorias en imágenes, es lo que me mueve. Y cuando veo a esas familias que tienen... No, es como... Te da envidia. Uf, toda. Sí, y hay algo que te hayas encontrado en todo eso, en todos los materiales con los que has trabajado, que tal cosa, por ejemplo, hablabas de la película de la construcción de la Rambla, te aportó muchísima información, por lo que decís, ¿no? Sería como el highlight de lo que has encontrado. O hay otras cosas que encontraste, esto jamás me lo había imaginado de Uruguay, de nosotros. Sí, yo, ¿sabés qué siento? Que no es tanto que uno encuentra películas, ¿sabés? Porque eso es como una visión un poco romántica de lo que es la investigación. Me preguntabas qué es investigar sobre... No se trata de encontrar como el hallazgo, sino de poner en valor algo que está. Por ejemplo, la película de la Rambla no la encontré yo. De hecho, estuvo muy bien cuidada por años, por las hijas. Está muy bien cuidada por la familia de quien la filmó, que ya falleció. Uno de los que la filmó, Armando Gari. Y las hijas de Gari la cuidaron muchísimos años, el hijo de Gari también. O sea, toda esa familia está muy ocupada. La universidad donde trabajo, la Universidad Católica, se hizo un proyecto que se llamaba Inéditos. Un proyecto televisivo que trabajaba con esa película. La película siempre estuvo. Lo que creo que puede aportarle un investigador, yo en este caso, es mirarla desde otro lugar. Darle valor. Darle valor, exactamente. Y al respecto, y veníamos hablando de los armenios. Mirá, hace poco sí conocí a una persona que es de la colectividad armenia, Gustavo Zulamián. Que él ha sido como la albacea de la memoria de la colectividad en cuanto a imágenes también. Bueno, ha escrito libros, investiga sobre la historia y demás. Y él me alcanzó, o mejor dicho, me permitió trabajar con unas películas de la colectividad armenia. Una en particular, donde se filma unos picnics que hacía la colectividad. Este es un picnic en Atlántida, creo que mediados de los 60. Y ahí veo un grupo de gente que está bailando, comiendo juntas, varias mesas largas, manteles, canastas, bebidas, juegos, juegan al voleibol, carrera de embolsados. Es una película muda, blanco y negro. 16 milímetros es esta. Preciosa, ¿no? Es una película relativamente corta. Veo gente feliz. Veo, sí, señoras vestidas de negro, un poco más apagadas. Todavía arrastrando el luto de la huida. Seguramente, exactamente, con un montón de cosas enfrentadas. Pero veo ese futuro y esas ganas que tiene esa juventud de los años 60. Está bailando, que está divirtiéndose. Que están bailando según la tradición. Están haciendo, por lo menos, movimientos que parecen ser similares a los bailes típicos. Y entonces, en realidad, es tan optimista esa película para un pueblo que viene de un genocidio, ¿no? Que viene escapando de un genocidio, que tiene una vida que seguir y construir. Entonces, nada, es como... Mirá, que se borre esto de que no he derribado mitos. Sí que se han derribado mitos con esas películas. Bueno, esta charla es un derribo de mitos. Gracias por venir, un placer escucharte. Gracias a vos. Adiós. Adiós.